Los moros que no se fueron, que no quisieron volver al suelo verde, albañiles se hicieron de los cristianos viejos y esculpieron en el suelo la tierra y allende los cielos, la estrella mudéjar de ocho puntas es, de ocho puntas era, desde la torre de San Salvador a la de la Magdalena, mudéjar estrella, las arcillas de Teruel, la estatua del Tórico, bebo agua de un cañico para Teruel volver, ciudad de los amantes, constante mordernista, asombras al turista, Teruel me voy para volverte a ver, Santa Nerenciana te guarda, en la tierra, en los suelos y en los cielos, viando como la estrella mudéjar, la mudéjar estrella, alejándome ya con el tren, en la estación de Cella, el poeta centelleis estrella, en la de ocho puntas, donde en cada pico apunta, la estrella donde disfruta el poema, en todos los dorados de los dos cuadrados que forman el misterio y la sabiduría, de esa ciudad de ese Tórico enamorado, que más da enamorado de la estrella, estrellita mudéjar, don Diego y doña Isabel, amantes de Teruel, les digo que volveré para encontraros en gorriones enamorados, en las calles de Teruel, trenecito de arcilla, cierrecita de albarracín, carbón de Andorra, en buena hora volveré a ver, si Dios quiere en su querer, que te vuelva a ver, Teruel, de los amantes, del Tórico, de la estrella mudéjar, Teruel, oh Teruel, Teruel, oh Teruel, espero volverte a ver, deseame, deseo darme un paseo por la ciudad, del hostal El Tozal, del poeta Lambertiano, del poeta Lamberto Ángel Custodio, del Lubiciento, Lica Teruel, me embolico conmigo mismo, contigo ciudad sin paz, ciudad sin igual, me volveré a perder, si Dios quiere, por las calles, por las calles, por las calles de Teruel, por las calles, por las calles, por las calles de Teruel. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!